Una nueva de las demás Que se llama Paraná Fantasial Mi corazón Cuando te he perdado No sé cuando te he perdado Y cuando te he perdado Si te he perdido Y cuando te he perdado Por el corazón Por el corazón Si te voy a ir para ¿De dónde vas? Para ponerme a cantar Mi corazón Lo que te quiero dar No sé cuando más Puedo aguantar No sé cuando te he perdido No sé cuando te he perdido Te es solo amor Lo que te quiero dar No sé cuando más Puedo esperar Solo me mando Para no pasar con el corazón No me quiero dar Pero ya no me mando Para no pasar con el corazón Para no pasar con el corazón No me quiero dar